Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer pastel de carne y patatas y estos son los ingredientes que necesitaremos. Comenzamos poniendo abundante agua con sal en una cazuela y cuando arranque a hervir echamos las patatas y las cocemos durante 20 minutos. El tiempo de cocción exacto depende del tamaño y del tipo de patata, pero para esta receta no es necesario que queden muy tiernas ya que luego las vamos a terminar de cocinar en el horno. Pasados los 20 minutos las sacamos del agua y las reservamos en un bol. Antes de pelarlas tenemos que dejar que se enfríen un poco para poder cogerlas sin quemarnos. Para pelarlas solo tenemos que tirar de la piel con la ayuda de un cuchillo. Como veis sale con mucha facilidad. Cuando las tengamos peladas las cortamos en rodajas de más o menos medio centímetro de grosor. Una vez que tengamos todas cortadas las cubrimos con papel film y las reservamos para más adelante. Ahora ponemos a calentar una sartén grande a fuego entre medio y alto con 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando coja temperatura echamos el ajo y la cebolla y rehogamos durante unos minutos. En cuanto la cebolla se ponga con un tono transparente y algo doradita agregamos la carne picada y sazonamos con sal y opcionalmente con pimienta molida. Con un tenedor de madera desmenuzamos la carne a la vez que removemos para que se vaya haciendo por todos los lados. Cuando la carne esté suelta y haya cambiado de color echamos los trocitos de zanahoria. El tomate frito, el vino tinto, la salsa perrins, el caldo de carne o de pollo, y espolvoreamos un poco de romero. Revolvemos bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y ahora solo tenemos que dejar que reduzca el caldo a fuego medio mientras revolvemos de vez en cuando. Si lo preferís el vino tinto se puede sustituir por vino blanco y si no encontráis salsa perrins podéis cambiarla por salsa de soja. Cuando se haya evaporado casi todo el caldo apartamos la sartén del fuego y volcamos el contenido en una fuente apta para el horno. Esta que estoy utilizando es redonda de 26 centímetros de diámetro y 4 de alto. Distribuimos bien la carne con la ayuda de una cuchara y después alisamos. Ahora ponemos el queso por encima. Yo estoy poniendo cuñas de semicurado, pero podéis utilizar la clase de queso que más os guste, aunque os recomiendo que sea uno que funda bien. Una vez que hayamos colocado el queso, cubrimos con las rodajas de patata. Las tenemos que poner ligeramente sobrepuestas unas sobre otras, formando círculos de fuera hacia adentro como si estuviéramos decorando una tarta de manzana. Cuando tengamos todas colocadas, pincelamos la superficie con un poco de aceite de oliva. Y por último sazonamos con sal al gusto. Llevamos el molde al horno que tenemos que tener precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Lo colocamos un poco más arriba de media altura y horneamos hasta que las patatas se pongan doraditas. Si el horno tiene opción de grill, podéis activarlo para que tarden menos tiempo en dorarse. Cuando veamos que las patatas están a nuestro gusto, sacamos la tarta del horno. Espolvoreamos un poco de romero y servimos caliente. Yo como siempre voy a comer un poco para que veáis el resultado. La carne ha quedado tierna y muy sabosa. Y combina de maravilla con el queso fundido y las patatas. Es un plato con el que os aseguro que vais a dejar impresionados y muy contentos a la familia y a vuestros invitados. Si hacéis esta receta o cualquier otra de mi canal, no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado. Acordaros también de dar un me gusta y compartir para que el canal siga creciendo. Y si aún no estáis suscritos a mi canal, os animo a que lo hagáis y le deis clic a la campanita para que os lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima.